Bienvenidas a la Escuela de Expertas en Ahorro. Solo por este sábado, 3x2 en papel higiénico, rollos de cocina, insecticidas y repelentes de todas las marcas. Y solo por este domingo, 3x2 en pañales y toallitas húmedas para bebés de todas las marcas. ¡Supermercados día! Si pagas más, es porque querés.